Sábado de rodada ultra Bienvenidos, ¿qué tal? Buenos días, no es un video Allá llegó la gente Fumbay presente Vean, lo más elite de lo más elite Saliendo, saliendo Saliendo La primera la bailamos o qué? Háganle Uy, uy ¿Pendió el motor? Ay, el calorcito Ah, bueno ¿Nunca la he hecho? No, hay una subida dura ¿La de cierto? La de antes de llegar, como a mitad de camino A llegar a Villavieja Ah, sí, esa sí la conozco Esa, pero Allá, allá en el desierto Ah, ¿en el anillo? Sí No, son puros repechitos Si ahí de pronto subiditas técnicas Así no hay subida, ¿no? No hay otra subida de la piedra, allá va Sino que es muy técnica, ¿no? Mucha piedra, mucha roca Hasta el desierto, o sea, hasta Villavieja No, es que como era turístico lo tenían pavimentado No, es que el desierto es mejor tierra Claro Sí, eso sí lo pavimentan y lo tiran Sí Quedadadadadca Heel boots And a sexy body full of tats Babies bad, oh Babies hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitting lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waste And we're tearing down this place Off the liquor that we chase Cause I'm leaving us to the... Prendieron el botón Vean, vean Yo toco Valle presente, veanlos La manita ahí Tenemos punticos naranjas presentes en Neypa Yo toco Valle Ya prendieron el motor, van a hacer sus chingados Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eso es Gracias Agüita muchachos, agüita Si quieren Necesitarán el agüita ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Agua, agua, agua Agua Bueno, espere, espere Bananos, bananos Ay, hay bananito Ah, alo El gregario, el gregario Métalo por acá, atrás Pero de eso era andando Vamos, vamos Por ahí salió, por ahí salió No te noten madera Carro atrás Le regalan las aguas y vienen a venderlas Bien, bien, señor Ahí vamos Bueno, entonces ¿Cuándo se va a montar en DMT? ¿Cuándo se va a montar en DMT? Próximamente Próximamente DMT ¿Cuándo se va a montar? No te va a montar en DMT? No te va a montar en DMT? ¡Avons, tío, qué te va a montar en DMT! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos! ¡Ay, mi primer ruta! Mi primero 40 kilómetros Banano, por favor, que así que me muero Trigger fast once she's naked Her body's a creation They say the devil made her for his entertainment But it is... ¿Cá están todos? ¿Cá están todos? ¿Cá están todos? ¿Cá están todos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya soy ultra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Número 51! ¡Número 51! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Número 34! ¡Mírenlo! ¡Uy! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Doce! ¡Doce! ¡Eso! ¡No! ¡Oscar! 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 ¡71! ¡6! la fotógrafa oficial 97 97 si, vamos arreglados Bueno mi gente, estamos llegando aquí a Fortalecilla, ya estamos terminando la ruta, estuvo chévere, fuimos hasta Villavija porque pues hoy es sábado, tengo que llegar a trabajar, a producir, y mañana voy a estar haciendo una rutina con los del club todoterreno GT, entonces también vamos a hacer un videito, ya saben estamos hablando, ese videito lo van a ver en estos días también, ya saben suscríbanse al canal, sigan en nuestras redes sociales a Ultra Bike Group, MTB Neiva, en Instagram y en Facebook, entonces estamos hablando, nos vemos. Excelente, ¿todo bien? No compras, adopta. ¿Está perdido o qué? Venga. Vale, vale, gr leo, gr leo